Y en un tema tan sensible el diálogo es fundamental y primordial, podemos decir también, ¿no? El diálogo es el único camino. Es una herramienta que nos iguala también, ¿no? Que nos iguala, exactamente, sin discriminaciones. Contame las noticias de hoy. Tenemos mucho para compartir. Viste que estamos en el mes de la actividad física y de la salud. Sí. Así que en un ratito el móvil nos está esperando para contarnos lo que sucede en el complejo de la Escuela Hogar. Hay una actividad allí en el Centro de Educación Física Nº 1. Así que si te quedás por ahí, vas a estar en movimiento. ¿Cómo no? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Abrazo grande. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, Caro. Gracias. Gracias, Claudia Luero. Con este nuevo horario, en este año, nuevo día también. A partir de la hora 16.30, los miércoles, el debate aquí en la pantalla de Canal 11. Y tenemos mucha información para compartir. Abrimos un poco la ventana, te la mostramos. Y ya en un segundito vamos a saludar a Florencia, que nos está guardando gris. Es la tarde aquí en la capital provincial. Tenemos en estos momentos una temperatura de 16 grados en la ciudad de Paranay. Mira, parece que el sol quiere colar. Se está asomando en esta tarde, en este día miércoles, en donde las condiciones de inestabilidad siguen y están anunciadas para mañana jueves. Ya vamos a estar anticipando de qué es lo que va a pasar con el pronóstico del tiempo para los próximos días que se acercan. Y nos está esperando Florencia con información desde el móvil. La saludamos. Está en el Centro de Educación Física Número 1. Flor, buenas tardes. Te vemos y te escuchamos. Contanos. Así es, muchísimas gracias. Nos encontramos en el complejo de la Escuela Hogar porque aquí el Centro de Educación Física Número 1, Evita, junto al Centro de Salud, El Brete, están organizando una actividad en el marco del mes de la salud y de la actividad física. Hoy realizaron una maratón de 3, 5 kilómetros y también un circuito de bicicleta para los gurises, los más chicos. Y ahora están por iniciar también distintas charlas y talleres para hablar de la importancia de la actividad física en la salud de las personas, tanto los gurises, adultos y adultos mayores. Muchísimas gracias por recibirnos. Se encuentra aquí la rectora del Centro, Cecilia del Case. Bueno, una iniciativa realmente hermosa y una tarde que está acompañando por el momento. Hola, buenas tardes. Sí, por suerte nos está acompañando el clima. Estuvimos como a punto de por ahí suspenderlo, pero bueno, por suerte paró la lluvia, así que estamos en proceso de este evento que la verdad que fue una iniciativa del Centro de Educación Física. Lo charlamos con la gente del Centro de Salud de Brete, así que súper abiertos a la propuesta, súper preocupados por las propuestas y la temática a tratar. Y así que bueno, de parte del Centro de Salud asistieron a médica clínica, la psicóloga y una nutricionista que en este momento están brindando las charlas para la comunidad del Centro 1. Estamos observando nuestras imágenes, una gran convocatoria de gurises y también de personas mayores que se han acercado, que eran los últimos que iban llegando de la maratón. Sí, por suerte sí. Por eso te digo, jugando a último momento con el clima, por suerte alrededor de casi 80 personas, entre niños y adultos mayores, con muchas ganas de participar, con muchas ganas de realizar la actividad. Así que nosotros por nuestra parte súper contentos. Por ahí yo particularmente quiero agradecer a todo mi grupo de docentes que fueron los partícipes de toda esta idea y yo atrás apoyándolos. Así que bueno, conmigo tengo una de las profes referentes, así que bueno, ella por ahí te puede dar más detalle de lo que es la organización, pero es fantástico. Antes de ir con la profe, también van a estar compartiendo una merienda saludable. Sí, por supuesto. Cada alumno tenía que traer, la condición era traer una fruta para compartir. Así que bueno, como habrán visto en imágenes, se reparte la fruta ahora después de la charla. Ahora sí vamos con la profe, Marianila Moreno, que te digo que es una futura locutora, animadora de eventos y estaba llevando adelante, se puso al hombro la actividad. Muy buenas tardes, gracias por recibiendo. Bueno, lo que estaba comentando, ¿no? La rectora, una linda actividad que tiene como centro la actividad física en su mes. Sí, muy buenas tardes. La idea era mostrarles al alumnado, digamos, del Centro de Educación Física número uno, otra actividad. Nosotros estamos muy centrados por ahí en la pile, si bien tenemos actividades de gimnasio y demás. La idea era sacar un poquito a la gente de la pile y hacer una maratón, una caminata, adentro del mismo complejo, como para que conozcan, también hay mucha gente acá que no conoce el complejo. Y bueno, y hacer el marco obviamente en el mes de la actividad física en conjunto con el BRETE, con el Centro de Salud, para mostrarles a ellos que no solamente el beneficio viene a la parte corporal, sino que también en su salud mental, en cuanto a la nutrición, a su salud. Por eso hablábamos de los controles, que es muy importante que se hagan para poder llevar a cabo la actividad física que ellos vienen a realizar acá. Profe, ¿de qué sos aquí en el centro? Acá doy aqua funcional y aqua gym. Bueno, la pileta siempre dicen los médicos, ¿es la actividad más recomendada? Porque es una de las actividades más completas, ¿es así? Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos mucha gente adulta que por ahí en esta comunidad, en este barrio donde estamos enmarcados hoy, hay mucha gente adulta y mucha gente que puede realizar esa actividad. La verdad que la pileta climatizada le brindó a esta comunidad una actividad física que puedan realizarlo todos, que por ahí no teníamos. Y la verdad que tenemos unas inscripciones increíbles. No hay lugares, creo, hay muy pocos. Así que es una actividad que le propone para toda la franja etaria, digamos, también vienen niños, nación. Así que sí, muy inclusiva. ¿Qué le dirías a aquellas personas que nos están viendo durante esta tarde? Y capaz que no se animan o dicen, no, no es para mí, nunca me gustó el deporte, ¿por qué voy a arrancar ahora? Que se animen, que es muy importante que lo vuelva a remarcar, el tema de la salud, de salir de su casa, de pertenecer a una comunidad, como por ahí lo dije, no solamente el beneficio de lo corporal. Que se animen, que se acerquen al centro, que tenemos varias actividades para ofrecerles. Hay musculación, hay gimnasio, hay actividad de natación de niños, hay adultos mayores que realizan deportes. Hay un programa que se llama Activamente también, que está destinado a adulto mayor. La verdad que se realiza mucha actividad de adentro y afuera de la pileta. Así que, bueno, los invitamos al centro de educación física o a cualquier centro de educación física cercano que tengan, si tienen la posibilidad también de asistir a un club. Que lo importante es moverse en una actividad física y también adentro de su casa, como lo remarcamos también en el trabajo, las tareas domésticas. Lo importante es no quedarse quieto. Muchísimas gracias a ambas. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Excelente actividad que se está desarrollando aquí durante esta tarde en el centro de educación física número uno, Evita, junto al centro de salud El Brete, a quien agradecemos también que se han acercado en esta tarde para brindar charlas acerca de nutrición y también de psicología que tienen que ver con la actividad física y la importancia que tiene en nuestras vidas. Y están aquí disfrutando de esta jornada para luego compartir juntos una merienda saludable. Adelante ustedes. Muchas gracias por esta información, Florencia, desde nuestra unidad móvil de exteriores. Es cierto, estuvo amenazante un poco el tiempo en esta tarde, en esta jornada, con algunas lloviznas también que han estado presentes, aisladas. Y esto ha generado que estuvieran pendientes del tiempo, pero pudieron compartir esta actividad. Adultos, niños, quienes están participando de esta iniciativa en el mes de la salud y de la actividad física. Gracias, Florencia. Hasta pronto. Y se cumplen 10 años de lo que fue la firma de un convenio en donde Club Atlético Estudiantes le permite a la Escuela Puerredón realizar actividad física en las instalaciones del club, utilizar allí también la pileta climatizada, poder concretar actividades deportivas y recreativas en este club de la capital provincial. Hoy estuvieron recordando la importancia que ha tenido la rúbrica de ese convenio que aconteció, como decíamos, hace 10 años atrás. 10 años de un convenio que hicimos con la Escuela Puerredón, a partir del cual los alumnos de la escuela practican algo tan importante para la educación física de los jóvenes, como es la natación y el atletismo. Lo hacen acá en la sede central del club. Así que bueno, para nosotros es motivo de orgullo, de emoción y lo estamos celebrando con las autoridades de la escuela, con las autoridades del consejo, porque es un hecho importante para la comunidad educativa y para los clubes también. ¿Qué sienten ustedes, los socios, la comunidad del club, cuando ven el desempeño de los chicos, cuando vencen sus miedos, cuando logran sus objetivos? Emoción, emoción y alegría. Aparte es lo que el club tiene como fundamento de aquel momento que se fundó en 1905, que vinimos a ocupar un lugar vecino de la escuela. La escuela estaba allá desde varios años antes y somos vecinos desde 1905. Así que la historia nos une mucho más que estos 10 años que celebramos hoy. Nos hemos criado en el mismo barrio. Por ahí vivimos realidades distintas, pero bueno, este es un buen lugar para encontrarnos. Así que para nosotros, para el club es un orgullo tener a los chicos, a los alumnos de la escuela porredón acá. ¿Cuántos chicos vienen a natación? Son alrededor de 120 niños que están asistiendo al taller de natación en tres días a la semana. ¿Qué significa para ellos esta oportunidad? Y la verdad que es la oportunidad. Es la oportunidad porque tal vez en el contexto donde ellos están, tener estas experiencias no es algo muy común. Y bueno, y la escuela se lo puede dar gracias a este trabajo en red con la institución. ¿Qué sueña usted para los chicos? Que puedan progresar en la vida, que sea la escuela el lugar que ellos tengan, el lugar de la posibilidad de salir adelante y de que puedan concretar todos sus sueños. Y decirle de la escuela, si se puede chicos, ustedes son capaces y nosotros les vamos a ayudar en todo lo que podamos. UPCN que lleva adelante un reclamo con asambleas, los trabajadores del registro civil vienen concretando estos puntos de encuentro, debatiendo también distintos aspectos porque desde el gremio indican que hay muchísimas exigencias, pero también ellos necesitan respuesta a los planteos que están llevando adelante. Los trabajadores que por una resolución interna de la directora del registro civil se estaban pidiendo certificados médicos cuando pedían licencia por enfermedad, ya sea a domicilio o cuando concurrían a consultorio. Nosotros les habíamos expresado que no se podía pedir, que no es la reglamentación la correcta. Y en uno de los articulados dice que se prohíbe pedirle cuando concurren a reconocimientos médicos certificados a los trabajadores. Bueno, nos hicimos la asamblea, era mucha la preocupación porque es un gasto que tiene que hacer el trabajador porque si vas a una guardia de un hospital no te extienden certificado médico y si querés lograrlo tenés que pagar la consulta, cosa que hoy no bajan de los tres mil pesos. Creemos que los trabajadores con lo mísero aumento que tuvimos no estamos en condiciones de gastar, además de cumplir algo que no es la reglamentación como lo exige. Para detener esto hemos hecho la consulta a la Dirección de Recursos Humanos que es la que rige las reglamentaciones de todos nosotros los empleados públicos y bueno estamos esperando la contestación que creemos que va a ser a favor nuestro porque lo dice así la normativa. ¿Cuál es el mensaje a los trabajadores que se puedan ver en esta misma situación? Que nos hagan llegar la inquietud, esto no debe pedirse y bueno estamos esperando la contestación que supongo que será en esta semana. Entiendo que la asamblea también acompañó otros temas como el de la última paritaria, el último ofrecimiento salario de la provincia, como si también las condiciones, sobre todo de edilicias en las que están los trabajadores. Sí, esto es un combo, la verdad que en lo edilicio deja mucho que desear, hay sectores donde no tienen luz, los insumos no solo acá en Paraná, en toda la provincia no tienen insumos, los trabajadores se tienen que manejar con fotos por medio del celular personal, cosa que no corresponde, Concordia está de asamblea por este motivo, pero en general en la provincia no tienen insumos. Bueno, y lo edilicio también deja mucho que desear. Es cierto que estamos ya ingresando al mes de mayo en los próximos días y esto también nos genera pensar en el primero de mayo, en el 25 de mayo y en esas comidas criollas populares que aparecen para esa época del año como lo es el tradicional locro. Uno por ahí se pregunta, ¿qué es lo que sale la porción de locro en este año 2024? Y por ahí los ingredientes que uno tiene que tener en cuenta también al momento de realizarlos. Vamos a compartir los detalles en la nota. Bueno, los precios están más o menos estables ahora últimamente porque habían tenido una estampida, pero ahora se han estabilizado un poco, así que no va a ser tan caro hacer un locro. ¿Las patitas, por ejemplo, cuánto? Las patitas va a estar a 3.500 de kilos más o menos. ¿Cueritos? Cueritos 2.400 por ahí, cueritos y huesos, con un poco de carne, por supuesto. ¿Cerdo? Cerdo, el pechito está a 4.700, que es lo que se usa para locro. Eso después hay una costeleta o tiene el mismo precio también. ¿La panceta? Panceta 9.900, la panceta salada, que es la que se usa también para locro. ¿Chorizo? Chorizo 5.800, un chorizo mezcla bueno, no común, sino ese más o menos de buena calidad. ¿Tipo chorizo colorado? Ese es 9.000 pesos, chorizo más caro, siempre ha sido un poco más caro el chorizo colorado. Tiene otra preparación, viste. ¿Ya empezaron las consultas, los pedidos, tal vez los encargues? Sí, siempre la gente es un poco previsora, viste, seguramente no es tanto estampida como había años anteriores, que la economía era más llevadera, pero igual de todas formas la gente se prepara y como se juntan en familia, entonces piden varias cosas para hacer un locro que ya es típico, viste. ¿Dónde va a estar la porción este año? 3.500, trayendo el envase. Si no tiene que cobrar el envase, viste que está carísimo. Pero bueno, ya la gente lo conoce, ya sabe que no se le mezquina nada, que es un locro, locro tradicional de nuestros antepasados, viste. Porque hoy en día, por ahí, que le sacan la grasita, que le sacan esto, que le sacan lo otro, viste, y comes puchero. Entonces, no, no, bien. ¿Ustedes le ponen todos los ingredientes? De todo lo que lleva. ¿El año pasado cuánto llegaron a vender? Ay, ni me acuerdo. Capaz que, no sé, más de 200 porciones, 200 por ahí. Y ahora se calcula hacer eso, viste, porque el primero, el locro del primer año, digamos, del primero de mayo, es el plato grande, y entra con la carne y todo, viste. Comparado con el año pasado, ¿cuánto estaba? El año pasado creo que lo vendimos 1.500, me parece. Un momento, bastante. Sí, sí, y no sé, tengo referencia que a nuestro lado lo están por vender como a cuatro. O sea, viste, que ya hemos andado preguntando, y, bueno, más o menos, andaba entre 500 y cuatro ahí, viste. Un hombre se conducía ebrio aquí en la ciudad de Paraná, fue en jurisdicción de comisaría décimo primera. La policía habló sobre este episodio. Los días, nosotros fuimos alertados por 9.11, anoche alrededor de las 10 menos cuarto, por un vecino, ¿no es cierto?, que había llamado, dando aviso de que un vehículo se encontraba atravesado sobre una de las calzadas de lo que es Avenida Larramendi, antes de Croacia. Y, bueno, efectivamente, cuando arriba el personal policial de esta comisaría denota un Renault Clio, ¿no es cierto?, que se encontraba sobre uno de los carriles que da hacia lo que es al supermercado, atravesado, y, bueno, y una persona en el interior en aparente estado de ebriedad. Es así que se le toman los datos y se contacta con personal de tránsito municipal, quienes se hicieron presentes en el lugar, ¿no es cierto?, con la grúa y, bueno, se le hizo el test de alcolemia. Que dio positivo, comisario. Sí, 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 dio positivo, con un valor de 2.24. ¿Altísimo? Sí, sí, alto. ¿Iba zigzagueando cuando manejaba por la zona? Por los comentarios del vecino que llama 9.11, manifestó que sí, que venía zigzagueando, pero en velocidad moderada, y fue en un momento que aparentemente rosa con el cordón, y ahí fue cuando el vehículo se le para la marcha. ¿Ustedes, al llegar al lugar, corroboraron rápidamente que estaba alcoholizado? Sí, por supuesto, los signos que tenía no eran de otro estado en la persona, se daba alusión de que eran signos, ¿no es cierto?, de que estaba pasado alcohol. ¿Manifestaron desde donde venían, siendo día entre semana? No, 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 el personal policial masculino no manifestó de dónde venían y qué andaba haciendo, simplemente al denotar esa circunstancia y al no haber terceros involucrados ni lesionados, gracias a Dios, se le dio intervención al personal de tránsito municipal, ¿no es cierto?, que trabajaron espectacular con la retención y con el chequeo, ¿no es cierto?, mediante el test. Y sí, es peligroso, es peligroso porque a horas más tarde estaba ya el egreso del personal de alumnado que hace el nocturno, ¿no es cierto?, en la escuela Baxada, que estábamos a pocos metros y suele salir bastantes adolescentes a esa hora. Así que damos gracia, ¿no es cierto?, que bueno, o sea, no hubo incidentes graves. Vamos ahora a tomar contacto nuevamente con Florencia porque está en la parroquia Don Bosco, hay actividades allí para los próximos días. Te vemos y te escuchamos, Florencia, contanos. Así es, muchísimas gracias. Nos encontramos en la parroquia Don Bosco, ubicada aquí en Avenida Ramírez 1780, como conoce ya nuestra teleaudiencia, porque Canal 11 siempre se hace presente cuando hay alguna invitación, no solamente para aquellas personas que se acercan aquí a la parroquia, sino para aquel que quiere tener una cercanía con Dios o está en un momento que necesita estar hablando con otras personas y tener contención. Seminario de vida en el Espíritu Santo que va a arrancar este viernes y va a continuar por los próximos viernes, son cuatro encuentros, pero vamos a hablar con ellos que muy amablemente nos reciben, como siempre, para conocer más detalles. Muy buenas tardes, Regino. Bueno, primero queremos saber los días y los horarios para aquellas personas que están interesadas. Sí, sería a partir de este próximo viernes, pasado mañana, y serían por tres viernes consecutivos, a las 20.30 horas, acá en esta parroquia, en este lugar, es decir, en la esquina de Ramírez y Uruguay. Bueno, yo lo que quiero, primero que nada, agradecerle al Canal 11, que siempre ha sido un canal gran, muy amigo de la parroquia, y ha estado siempre en las necesidades de ella. Y en este momento nosotros acudimos, por su generosidad, a poder transmitirle a la audiencia de Canal 11 este evento, que es tan hermoso, tan importante, aunque parezca tan pequeño, que es una relación con Jesús vivo, Jesús que está a las puertas y que llama de todos nosotros en estos momentos de tanta necesidad, de tanta limitación, de que la plata no alcanza, de que hay situaciones muy difíciles de soportar. Jesús está abriendo el corazón para recibirlos a todos ustedes. Por eso los invitamos y sabemos que Jesús no los va a defraudar. Ese es el mensaje primero que quiero decirle, porque quiero también que ellos hablen y digan lo que tienen que decir. Muchísimas gracias. Mirta también presente. Y como siempre, bueno, aquellas personas que no se pueden acercar por alguna dificultad, también lo pueden ver por YouTube, ¿es así? También se va a transmitir por YouTube. Les agradecemos porque realmente ustedes posibilitan que muchas personas puedan acercarse, porque hay buenas noticias. Hay solución para cada uno de ustedes, para los problemas que sean, enfermedades físicas, espirituales, situaciones, como él les decía, falta de dinero, todo. Jesús tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y es Él quien puede intervenir en la vida de cada uno de ustedes si ustedes verdaderamente se acercan y escuchan. Él puede darles el consuelo, esa fuerza, esa paz. Trabajaremos bajo el lema, recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Recibiremos ese poder, esa fuerza que muchas veces nos hace falta para mirar de frente la vida, para luchar, para salir adelante, para encontrar caminos, encontrar soluciones. Jesús tiene la solución. Así que sos especialmente invitada. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes, Mirta, por recibirnos. ¿Hay que inscribirse previamente o se pueden acercar directamente los próximos viernes? Ustedes seguramente van a mostrar un flyer que hay teléfonos para inscribirse. Pero si no, ustedes se hacen presente que aquí van a ser recibidos todos, porque es como esa gallina con sus polluelos, que quiere recibir y cubrirlo bajo sus alas. Así que libre para todos. También está, muchas gracias a ustedes, Mir, presente. Y le quiero consultar acerca de la juventud, que muchas veces son los más alejados, ¿no?, con todo lo que tiene que ver Dios y seguirlo en su camino también. Exactamente. Como bien comentaba Mirta, este seminario de qué se trata es un encuentro con Dios vivo. Muchas veces a los jóvenes nos hablan de un Dios castigador, un Dios malo, un Dios que no nos ama. Y venimos a tener ese encuentro. Es increíble cómo las personas llegan con mala cara, todos tristes, todos llegan tristes, y después de cuatro viernes se van con un encuentro con el Señor. Y se van con otra cara, se van con alegría, se han transformado, se van sanado. Llegan personas con problemas terribles, de los cuales uno ni se imagina, y se terminan viendo que se encuentran con Dios. Entonces es esa invitación, que participen a partir de mañana, ocho y medio, en un encuentro personal con Dios, para todos los jóvenes y para todas las edades. También está presente Gabriela, muchísimas gracias también por hacerte presente. Lo que quieras mencionar a nuestras cámaras y la invitación también a los televídeos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Estamos en este tiempo de Pascua y nos vamos preparando para Pentecostés. Por eso los invitamos a todos que a partir de este viernes puedan venir y tener, como los mencionaban, un encuentro con un Jesús vivo, que camina a su lado, con un Jesús de fortaleza y de consuelo, que muchas veces necesitamos eso, que nos brinden consuelo y paz. ¿Y quién nos da ese encuentro? El Espíritu Santo. Por eso, en este tiempo de preparación para Pentecostés, para venir y recibir esa fuerza del Espíritu Santo. Un Jesús resucitado, como venció. Un Jesús que resucitó y que vive acá, al lado de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a los cuatro, por supuesto. Pues ustedes, muchísimas gracias al Canal 11. La invitación está hecha entonces para los próximos cuatro viernes en este Seminario de Vida en el Espíritu Santo, que se va a estar realizando aquí en la Parroquia Don Bosco. Muchas gracias. Gracias, Florencia, por esta información allí desde nuestra unidad móvil de exteriores. En una jornada donde decíamos, con mucha información para compartir, hay otro de nuestros móviles que nos está guardando con más noticias. Estela, te vemos y te escuchamos. Contanos. En esta tarde de miércoles, atención, porque si te gustan las cosas antiguas, bueno, la cita y la invitación está dada aquí en el Museo de la Ciudad Buenos Aires 226. Pero hemos encontrado una muestra espectacular del tiempo de María Castaña. ¿Te acordás de los videos VHS de las cámaras filmadoras en formatos que ya han sido superados? Claro que sí. Tenemos memoria, bueno, de los discos rígidos, de las computadoras, los teléfonos. Es impresionante cómo han sabido recopilar máquinas de escribir, Carolina. Pero hay de todo. Qué buena idea es saber almacenar para poder mostrar la tecnología del ayer, pero de no tanto ayer, sino de hace un tiempito. César Benítez, felicitaciones. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente al canal, aquí al museo, que siempre están presentes en cada inauguración, en cada muestra. Y en este caso estamos presentando, mostrando, que hace poquito, la semana pasada, ya se abrió hacia el público, una muestra, como bien dijiste, que denominamos del año María Castaña. Porque nos preguntamos, ¿qué es más viejo? Lo del año María Castaña, lo del ñaupa, del tiempo el ñaupa, que decían... ¿Cómo nombrar una muestra así? ¿Cómo nombrarla? Porque en realidad nos pusimos a pensar cómo todo lo que está mostrado aquí, todo lo que se expone, fue reemplazado por un solo aparatito que hoy es parte de nuestras vidas, que es un celular, un smartphone. ¿Que lo tiene todo? Que casi todo el mundo lo tiene y que todo lo tiene ahí adentro, digamos. Y por eso, como bien nombrabas, el correo electrónico, que era a través de las cartas, nosotros tenemos buzón, tenemos las máquinas de escribir, hoy todo reemplazado por el e-mail, digamos. Las cámaras fotográficas, ni hablar, cada vez con más calidad estos aparatos. Y bueno, pero nosotros hacemos un repaso, un raconto, digamos, de todo cómo fueron evolucionando los distintos elementos, los distintos aparatos electrónicos, y no, porque digamos que convengamos que primero arrancaron manuales y después también tiene que ver con lo que nos entretiene. Como bien vos decías, el VHS, la televisión, los discos, los cassettes, y a su vez cada uno de los aparatos reproductores de esos mismos equipos, digamos. O sea, hablamos de un reproductor de disco, una videocassetera. Uy, las videocasseteras. Y aparte, cosas que por ahí, como bien también decías, son cosas que no las hemos dejado de usar no hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos en este, podríamos llegar a decir en estos últimos 20 años, un cambio fenomenal de avance tecnológico que prácticamente dejó barrio con todo en el transcurso de menos de 20 años. No estamos hablando tampoco de que una máquina de escribir la dejamos de usar hace 20 años. Ni hablar las computadoras que hoy prácticamente son teclados o digitales o que se han dejado de usar. César, ¿todavía en nuestras casas? ¿Quién no tiene un LP, un disco de vinilo o un teléfono de los de antes? Las almacenar a las guías telefónicas. Las guías telefónicas es algo que hoy, cuando pasamos al aparato celular, que prácticamente nadie tenía el número de teléfono y antes se buscaban una guía y entonces uno encontraba los distintos teléfonos. Nosotros pasamos del teléfono a disco, que era una forma de comunicarse, que trabajaba con pulsos y no con otro formato, digamos. Hoy ha dejado de... Prácticamente nos quedan como aquello que nos rememora una parte tal vez de nuestra adolescencia, de nuestra niñez y algunas personas que vienen con mucho más atrás del tiempo, digamos. Y eso es la idea, digamos, generarnos cuando visitamos esta muestra aquello que nos retrotare a un tiempo de atrás donde cómo nos comunicábamos, qué usábamos para comunicarnos, cómo nos entreteníamos. O sea, son esas preguntas que genera esta muestra y que uno se va pensando y a veces también vemos padres con hijos que le van contando cómo ellos se manejaban y cómo hoy un chico agarra un celular y prácticamente ingresa al mundo. Son pequeñitos, tres años, y ya saben sacar fotos. No es algo cibernético que avanza, pero a pasos agigantados. César, los horarios y los días. Bien. El museo está abierto de martes a viernes de 8 de la mañana a 2 del mediodía y luego reabrimos a las 3 de la tarde hasta las 19. Y el día sábado está abierto de 16 a 19 horas. Para aprovechar un lindo paseo de sábado a la tarde. Exactamente. Ya que vienen estas tardecitas de otoño recorrer los museos, no solo este, sino el resto que estamos dentro del circuito de los museos. Este museo fue renovado hace menos de 3, 4 meses en cuanto a su estructura edilicia y tenemos no solo esta muestra, que hoy sí invitamos a esta, pero hay otras que pueden también recordarnos un poco al pasado. ¿Hace cuánto que estás aquí dando toda tu vida? Yo cumplí 10 años ya dentro de este museo. Este, prácticamente me hice, es parte de mi última vida y fuimos un poco los que, junto con el personal que hay aquí, que montó esta muestra, que es bastante, que es profesional, que se ha estado profesionalizando, ha hecho curso. O sea, mientras, digo, en pandemia, en su momento, estuvimos capacitándonos, aprovechando el tiempo de no poder abrir. Así que, la verdad que es un equipo de trabajo muy lindo, es un trabajo ameno y que hace que nosotros mostremos parte del patrimonio que ha sido donado, regalado por parte de las familias de Paraná a un espacio como el Museo de la Ciudad. Y eso a nosotros también nos orgullece y nos convierte en estos cuidadores de ese patrimonio, mientras estemos a nuestro paso, para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutándolo. Bueno, eso es un lujo, escucharte realmente es una maravilla. César Benítez, se ve que sos un apasionado de tu trabajo. Muchísimas gracias por esta muestra que estás ofreciendo a la Ciudad de Paraná y que sigan estos éxitos. Bueno, gracias a ustedes y como siempre los invitamos y las invitamos para que se acerquen a los museos, que siempre son bienvenidos. Así es, la invitación de César Benítez, Carolina, Buenos Aires 226. Imperdible recuperar un poco, la memoria de cómo nos manejábamos tecnológicamente en el ayer que no está tan lejos. Te conocí Estela cuando todavía se usaba el VHS o no. ¿Es así? Cuando veníamos con los cassettes con cinta para bajar las imágenes y la nota que se hacían en las calles. Pasan los años, pero como decía el joven allí, tan solo en 20 años cómo ha cambiado la comunicación. Nos delata un poco el tiempo también, la edad. Abrazo grande Estela, gracias. Esa hermosa muestra para ver allí en el Museo de la Ciudad. Hasta luego. Hasta luego. Estamos disfrutando de esta hermosa muestra allí en calle Buenos Aires en el Museo de la Ciudad. Ese teléfono también, los primeros teléfonos celulares que salieron ladrillo. Bueno, tantos recuerdos de ese avance de la tecnología que hablamos muchos en la actualidad. También si hacemos una mirada, podemos encontrar todo esto que tiene que ver con lo que ha sucedido hace apenas un tiempito atrás. Y nos vamos a ir a la pausa, la primera en esta edición de Noticias. ¿Cómo está el cielo muy cubierto aquí en la ciudad de Paraná? Y ahora sí, lo que habíamos prometido lo cumplimos, hablamos del pronóstico del tiempo, cómo se viene en los días, en la próxima semana. Para mañana se anuncia una mañana de jueves con probabilidad de lloviznas, chaparrones y tormentas aisladas para la tarde-noche. La temperatura máxima pronosticada para mañana es de 23 grados, la mínima de 15. Para el día viernes 18 grados de mínima máxima de 24 con probabilidad de tormentas fuertes durante la mañana. Sábado 18 grados de temperatura mínima máxima de 21 con la probabilidad de algunas tormentas y algunas lluvias y para el domingo se anuncian 10 grados de temperatura mínima máxima de 21 y allí ya comenzaría a mejorar el tiempo en la región. Para la semana próxima se anuncia un lunes con probabilidad de algunos chaparrones. Es la información que nos da a conocer el Servicio Petrológico Nacional a través del pronóstico extendido en una tarde en donde el cielo está cubierto, la temperatura es de 17 grados, el porcentaje de humedad del 61% y el viento está soplando del sector noreste a 7 kilómetros por hora. Hacemos la pausa, quédate ahí y ya volvemos con más noticias. Diez años después el tiempo empieza a pesar Me quedan vagas en la cartuchera pero te guardo siempre la primera Diez años después mejor reír que llorar Una carta te di que nunca escribí que nadie leyó Hoy, Diez años después todo sigue igual nunca te llegó Dentro del corazón al día de hoy no queda lugar Si perdí la razón no fue por amor fue por soledad La vida es una gran sala de espera La otra es una caja de madera Diez años después mejor dormir que soñar No se puede vivir de otra manera porque si no la gente ni se entera Diez años después ¿Quién puede volver atrás Diez años después mejor decir que callar Cero excusas Si manejas no uses el celular El cinturón de seguridad siempre En moto usa casco cruza por la senda peatonal y respeta la velocidad máxima los semáforos y las señales de tránsito Cero excusas manejate con responsabilidad Más info en parana.gov.ar Municipalidad de Paraná Agua Nuestra Agua Nuestra El agua segura Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio y única en el rubro y la región con normas de calidad ISO 9001 Consuma calidad Agua Nuestra Panadería y Confitería Roma manteniendo la calidad artesanal hace casi 40 años sin dejar de crecer e innovar la más exquisita pastelería y su ya tradicional pan te esperan en Panadería Roma Trabajamos todos los días para que nuestros productores docentes y alumnos puedan llegar a destino Dirección Provincial de Vialidad Cuando te despertás te duele la columna y el cuello Es hora de cambiar tu colchón Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones Somos distribuidores de colchones Canon Deseo Gani También encontrás sábanas arcoiris Canon y variedad de almohadas Colchonería Ramírez En Avenida Ramírez Casi Nogoyá C&F Automotores La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación Acercate a nuestro local de Almafuerte 2697 y ganale a la inflación C&F Automotores Un lugar donde hay de todo Magalí, Paraná Es bazar, librería, juguetería en 25 de mayo 178 Recibimos todos los medios de pago Tarjetas de crédito bancarizadas Tres cuotas sin interés En rutas y calles Ponete en modo seguro Usá el cinturón de seguridad No uses celular cuando conducís Si andás en moto o bici Usá casco No tomes alcohol si vas a conducir Respetá las señales y los límites de velocidad Ponete en modo seguro Gobierno de Entre Ríos Shopping de la limpieza Artículos de limpieza Bazar Papelería Bolsas de residuos Artículos para tu pileta Todo en productos sueltos Detergente Lavandina Cloro Jabón para ropa Líquidos para pisos Venta minorista y mayorista Somos fabricantes Avenida Almafuerte Soler Este 17 de mayo Estamos en el centro De convenciones De Paraná Con nuestro show Íntimo En E-Tickets Las entradas Nos vemos ahí Nos vemos Los esperamos En Cine El Círculo Tecnología 4K Digital Sonido envolvente Butacas confortables Lunes Dos por uno en entradas Martes y miércoles Entradas rebajadas Miércoles Preestrenos a nivel internacional La energía eléctrica Es un recurso muy valioso Te brinda confort en tu hogar Conserva tus alimentos Te provee de agua potable Contribuye a cuidar tu salud Te acompaña en tu trabajo Te ayuda a producir Y a desarrollarte Ilumina tu camino Cuida la energía Es esencial para vivir Enersa Gobierno de Entre Ríos Se concretó una colecta externa De sangre En el aeropuerto Aquí de la ciudad de Paraná Recordemos que desde lo que es el programa De hemoterapia de nuestra provincia Indican que es muy importante La donación voluntaria De sangre En momentos en donde Hay muchos pacientes Que requieren de plaquetas Es sumamente necesario Poder contar con el donante Voluntario Hoy llevaron adelante Esta campaña externa El aeropuerto El aeropuerto es una empresa Amiga nuestra Desde hace varios años Y generalmente programamos Entre una o dos colectas Al año Esta es la primera que hacemos Y con una convocatoria Muy buena O sea Eso es lo que siempre decimos ¿No es cierto? Por ahí la primera Segunda colecta Hasta que nos acostumbramos Van 15 20 donantes Pero ahora No solo Ha concurrido la gente Que está en el aeropuerto Sino también la gente De los barrios Y eso está muy bueno Consultarle con el tema dengue Si hay alguna particularidad Para los donantes Y que pasa con quienes Han tenido dengue hemorrágico O han tenido hemorragias Durante el transcurso De la enfermedad En el caso del dengue Son 30 días Después que se ha tenido Que no se tienen más síntomas ¿No es cierto? Y que pasó la enfermedad Lo mismo es con la vacuna En el caso del dengue hemorrágico Son 4 meses ¿Cuántos donantes de sangre Tienen hoy? ¿Y cuáles serán Las próximas colectas? Hasta ahora vamos 15 donantes Y es muy temprano Así que Y tenemos más en espera Así que la verdad Estamos muy contentos Y la próxima colecta Es el martes que viene El martes 30 En la escuela Namuncurá El 8 de mayo En el IAFAS Después el 15 En el círculo médico Es la primer colecta Que vamos a hacer ahí también Después el 22 Con el club Con el Paraná Rubén Club Y después nos vamos a Cerrito Con una convocatoria Que siempre nos llaman Desde los bomberos Y lazos de humanidades Algo que se llama La ONG Que convocan Muchísima cantidad De donantes Me invitaron Mis amigos A venir a donar sangre Y me vine ¿Sos del barrio O sos de otro lugar? No, de otro lugar ¿Y es la primera vez Que sos donante de sangre? No, ya he donado anteriormente ¿Y qué se siente? Hace bastante tiempo Que no venía Hace mucho que no venías Es como empezar de nuevo Algo así ¿Y qué experiencia Has tenido antes? ¿Qué te pasó en el cuerpo O no sentiste nada Y solamente la solidaridad? No, no sentí nada Solamente la solidaridad Nomás ¿Trabajás acá en el aeropuerto? Sí Trabajo en la parte de limpieza ¿Y cómo es trabajar en un aeropuerto? Y para mí Como yo pongo siempre en mi estado Es un privilegio Es un privilegio Y hoy una oportunidad interesante La de donar sangre Sí, la verdad que sí Ayudar a los demás Está bueno ¿Dona siempre? ¿Es la primera vez? No, no Siempre que hacen acá Hago la donación Sí No es la primera vez Tenemos más información En esta oportunidad Ya vamos a estar dando cuenta También De lo que sucede Con el recorrido De nuestras unidades Móviles de exteriores Vamos a continuar Con más noticias En esta oportunidad También Dando cuenta De lo que ocurrió Con la feria en tu barrio En lo que es el complejo De la escuela hogar ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Indican desde la municipalidad De Paraná Los recorridos Los horarios Recordemos que no es una feria fija Es itinerante Y esto posibilita Que muchos vecinos Puedan adquirir productos A precios accesibles Que tienen que ver con alimentos Hoy estuvieron en la escuela hogar Mañana van a estar En la vecinal de barrio Los gobernadores Atención Porque a partir de las 9 de la mañana Ya se van a estar ofreciendo Estos productos Hasta la hora 13 Y esto se va a ir replicando Siempre En distintos puntos Para que los vecinos Tengan la posibilidad De comprar productos A un precio accesible Y frescos Tenemos miel totalmente pura De zona de monte El medio kilo A 1500 pesos El kilo En botella 2.300 pesos Y en frasco 2.500 Bueno Tenemos la premium De medio kilo 3.500 Muy buena hierba Barba 4 3.600 3.000 La clásica Estas dos son nuestra marca Somos productores Estos otros productores vecinos De la grapia milenaria Que es conocida Somos socios De la cooperativa Y después tenemos Una versión suelta También de hierba Agroecológica ¿Se lleva bastante? Es la que más se vende Por lo que es más económica 5.000 pesos El kilo Y 2.600 El medio Bueno El maple Está a 3.500 pesos Es el número uno Y trae 30 huevos El maple Y trajimos Todo lo que son cortes En especial Lo que es Costeleta Matambre Aguja Costilla de oferta Costilla premium Oso buco Carne picada común Carne picada especial Que como ven Es lo que más Tiene demanda Y Lo que lleven Para el plato de la semana O para el día Sería Tenemos tallarines A 9.60 El paquete Por medio kilo La espinaca El morrón El huevo Tenemos ñoquis A 1.650 El paquetito Las cajas de ravioles 1.650 También Después tenemos Tapas de empanadas criollas Tapas de empanadas hojaldradas Las criollas Cuentan 7.70 Cada uno Las tartas igual Y las tapas de empanadas Hojaldradas 800 pesos Merluza Limpia de espinadas 6.500 Hay un muy buen combo Que es un kilo de filet Más 10 medallones De merluza Panados precocidos Por 9.000 pesos Si Son 2 kilos De mercadería Por 9.000 pesos Que está muy buena Lomitos de atún 7.000 pesos El kilo Pollo de mar 6.500 Tenemos lo que es Cazuelitas de marisco Medio kilo 9.000 Rabas Cornalitos Langostinos Mejillones Mejillones ¿Sí? Está muy variadita Las oportunidades Tenemos para ofrecerle a la gente Todo lo que es pago con débito Crédito Mercado Pago Tenemos también la aplicación de modo Tiene el descuento La miel La miel El kilo 2.500 1.500 El medio La de 2 kilos 4.800 Y 9.500 La de 4 kilos Hoy hasta las 13 Y después ya saben Dónde van a estar En los próximos días Mañana estamos En la placita Alemania Hasta las 13 Y mis alfajores Sabor miel Limón Naranja Y arandano Y las galletitas ¿Precios? 800 cada uno Y tengo promo Llevando 3 alfajores El cuarto va de regalo Miércoles por medio Estamos acá Mañana vamos a estar En Barrio Los Gobernadores Y como siempre Sábado Plaza San Peña El cuarto va de regalo El cuarto va de regalo El cuarto va de regalo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre. En moto, usa casco, cruza por la senda peatonal y respeta la velocidad máxima, los semáforos y las señales de tránsito. Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Agua Nuestra. Panadería y confitería Roma, manteniendo la calidad artesanal hace casi 40 años, sin dejar de crecer e innovar. La más exquisita pastelería y su ya tradicional pan te esperan en Panadería Roma. Trabajamos todos los días para que nuestros productores, docentes y alumnos puedan llegar a destino. Dirección Provincial de Vialidad. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoiris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez, en Avenida Ramírez, Casino Goya. C&F Automotores. La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación. Acercate a nuestro local de Almafuerte 2697 y ganale a la inflación. C&F Automotores. Un lugar donde hay de todo. Magalí, Paraná. Es bazar, librería, juguetería. En 25 de mayo, 178. Recibimos todos los medios de pago. Tarjetas de crédito bancarizadas. Tres cuotas sin interés. En rutas y calles. Ponete en modo seguro. Usá el cinturón de seguridad. No uses celular cuando conducís. Si andás en moto o bici, usa casco. No tomes alcohol si vas a conducir. Respetá las señales y los límites de velocidad. Ponete en modo seguro. Gobierno de Entre Ríos. Shopping de la limpieza. Artículos de limpieza. Bazar. Papelería. Bolsas de residuos. Artículos para tu pileta. Todo en productos sueltos. Detergente. Lavandina. Cloro. Jabón para ropa. Líquidos para pisos y más. Venta minorista y mayorista. Somos fabricantes. Avenida Almafuerte y Soler. Este 17 de mayo estamos en el centro de convenciones de Paraná con nuestro show íntimo. En E-Tickets las entradas. Nos vemos ahí. Nos vemos. Los esperamos. En Cine El Círculo. Tecnología 4K digital. Sonido envolvente. Butacas confortables. Lunes. Dos por uno en entradas. Martes y miércoles. Entradas rebajadas. Miércoles. Preestrenos a nivel internacional. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar. Conserva tus alimentos. Te provee de agua potable. Contribuye a cuidar tu salud. Te acompaña en tu trabajo. Te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino. Cuida la energía. Es esencial para vivir. Enersa. Gobierno de Entre Ríos. Y aquí están los 20 números del sorteo vespertino de la Lotería de Entre Ríos. Primer lugar para el 7.946, 7-9-4-6. Segundo ubicación 9.055. Tercero 9.553. Cuarto 2.536. Quinto 9.365. Sexto 5.381. Séptimo 1.985. Octavo 1.016. Noveno 8.196. Décimo 2.725. Un décimo lugar para el número 1.883. Dúo décimo 1.697. Décimo tercero 8.102. Décimo cuarto 0.893. Décimo quinto 1.110. Décimo sexto 1.138. Décimo séptimo 2.368. Décimo noveno 0.321. Décimo noveno 4.706. Y vigésimo 1.502. Vamos a reiterar una vez más el primer número del sorteo vespertino de la Lotería de Entre Ríos. ha correspondido para el 7.946. 7.946. Vamos a hablar de un control que estaban llevando adelante los inspectores de la ciudad de Paraná, en barrio San Agustín, en esta oportunidad controlando el tránsito de los vehículos, la documentación pertinente era solicitada a los conductores, pero hay un automovilista que se da la fuga cuando se estaba concretando lo que era este control policial. Tuvo que participar también la policía por esta situación. Hoy pudimos dialogar con el jefe de comisaría en comunicación telefónica para conocer cómo fue que ocurrió esta situación, que fue registrada por la cámara de seguridad de un vecino. La hora de la mañana, en conjunto con nuestra comisaría y personal de tránsito municipal, se dispuso a realizar operativo ahí en calle Primero de Mayo y Montiel. Es por eso que se empezó a identificar los vehículos. Cuando detienen a un vehículo de marca Fiat, se le solicita al conductor la documentación del vehículo, quien aduce que no tiene ningún papel, y comenzó a molestarse, a insultar al personal de tránsito. Y, bueno, se le informa que el vehículo iba a ser retenido por falta de documentación. El mismo retrocede, marcha atrás y se da la fuga. En ese trayecto intentan frenar la postura que tenía este hombre. Y, bueno, como se ve en las imágenes, no llega a impactar a ninguna de las dos personas, pero sí, la intención estuvo. Así que, por ende, ese personal de tránsito le realizan el acta pertinente sobre el propietario de ese vehículo. Igual, se dio la fuga. ¿El comisario se supo si el propietario del vehículo era el mismo que conducía? Feacientemente no, pero por la chapa patente se saca, se pudo ver la sábana del vehículo y se le realiza la infracción al propietario del vehículo, ya que el mismo no portaba ninguna documentación. Claro. Y aquí, al margen de la multa de tránsito por la falta de documentación, ¿le cae alguna sanción también dentro del marco de la justicia el darse a la fuga o no? Sí, sí, sí. En más, se erradicaron dos denuncias, tanto del personal de la municipalidad como el funcionario policial. Se le realizó la denuncia, se le informó a la fiscalía sobre lo sucedido y bueno, se hace una causa penal por resistencia a la autoridad. Vamos ahora a tomar contacto con otra de nuestras unidades móviles de exteriores. Estela Díaz de Ibar continúa recorriendo las calles de nuestra ciudad y nos trae más información. Estela, te volvemos a ver y a escuchar, contanos. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, tenemos una vista espectacular en derredor. Estamos en la zona alta del Parque Nuevo Barisco. Si nuestro compañero panea hacia su derecha, vamos a ver la arenera en Avenida Estrada, pero esta es la zona alta. Estamos, no sé a cuántos metros de altura respecto de Avenida Estrada, Carolina. Zona Puerto Viejo, calles que tienen nuevos nombres y que en este sentido vecinos están sufriendo desbarrancamientos, pero impresionante, que comenzó el día lunes, señora Miriam Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, empezaron el día lunes, más al anochecer, porque ya nos levantamos con esto. Sin ruido, silencioso el desbarrancamiento. Sí, sin ruido, todo silencioso, pero bueno, unos socavones demasiado llamativos, así que bueno, que están dándose a ver ya... Preocupante. Muy preocupante, sí, la verdad que se preocupa ya mucho a las familias, más que viven acá, sí, ya es muy preocupante. Claro, si vamos paneando hacia aquí atrás, estas chapas, Carolina, sería la parte posterior de la vivienda de esta señora Miriam Sánchez, y vamos viendo que ya esto está al ceder en días. Sí, 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 yo por eso hice un llamado al municipio para darle a conocer la situación, la cual no me dieron respuesta, así que bueno, no me tocó otra más que llamar a algún medio para que, darlo a conocer, como para que, a ver si podemos, que el municipio intervenga y haga algo. ¿Hace cuánto que viven aquí? Sí, yo hace siete años que vivo acá. Vamos a tomar testimonio, muchas gracias señora Miriam, acercándose el señor Raúl Ramírez, bueno, usted es dueño de esta casa. Sí. ¿Y cómo fue la historia? No, yo cuando me levanté el lunes, había cedido un poco, entonces le tiré un poco de chatarra que tenía acá, pero ya el otro día ya se había revangado todo. Las lluvias copiosas van socavando. Sí, y los árboles que se ven ahí, estaban a la mitad del terreno, te quedan de acá, de acá, de las casas. O sea, se cayeron los árboles mismos. Los árboles se los llevó la luz para abajo y lo tiró sobre las casas que están allá abajo. Bueno, afortunadamente, bien abajo, directamente acá abajo, no había ninguna vivienda, porque si no hubiera quedado aplastada la casa o las casas. Sí, hubiese quedado alguna casa aplastada. De todas maneras, hay árboles que quedaron muy cerquita de los techos de otras viviendas que salen a calle Avenida Estrada. Esos son los vecinos de allá abajo, de calle Estrada. Vino una cuadrilla, decía usted, fuera de cámara, y cortaron algunos troncos. Cortaron los que cayeron sobre las casas abajo, porque los árboles cayeron sobre las casas que están allá abajo. ¿Las destruyeron de algún modo? No sabría decir porque no he bajado allá. Bueno, hace cuánto que usted vive aquí, es muy peligroso lo que está pasando, y va a seguir el socavón. Y esperemos que nos siga, ya hace ocho años que está de acá. ¿Y es la primera vez que sufre un desbarrancamiento de esta magnitud? Porque va de perímetro a perímetro, como más de 15 metros. Sí. Lineal, digamos. Sí, sí. No, es la primera vez, ya, de los años que había estado acá, nunca había... No era barrancapique, era como un tabú así. Jalonado. Claro, escalonado, pero con panza, como el Parque Urquiza, se lo hacen así. Sí, sí. Y acá... Como en mesetas, digamos, ¿no? Había todos pastizales... ¿Solo su vivienda quedó afectada o otros vecinos también? Los vecinos también. Y acá atrás también, que acá no ha caído, pero ya está marcado. ¿Cómo se llaman estas calles? La del frente de nosotros es la delfina. ¿Calle la delfina? La de la esquina, que es la asfaltada de la... Uy, pero... La de... De la fábrica. Se llama cortada de la fábrica. Sí, calle de la fábrica. Y la cortada de Moscone es esa que va... Que sea la de acá, a Anacleto Medina abajo. A la calle Anacleto Medina. Sí. Bueno, es realmente llamativo, Carolina. Esto parece estar en la provincia de Misiones, ¿no? Por la altura, por cómo se van construyendo casas en altura, aprovechando la gran cantidad de barrancas que ofrece la geografía de la ciudad de Paraná. Pero qué peligro, ¿no? Qué peligro esta circunstancia geográfica que presenta, ¿no es cierto? Este paisaje de la ciudad de Paraná, cuando llueve, llueve, llueve copiosamente. Y, bueno, se producen sí o sí los desbarrancamientos. A tener muchísima precaución los vecinos, entonces, cuyas viviendas dan a esta zona, ¿no? Abajo está Avenida Estrada, pero que pertenece todavía al Parque Nuevo Barisco, Carolina. Adelante. Muchas gracias. Estela, para conocer un poco la situación, más allá de todo lo que describían los vecinos, ¿no? ¿Hay viviendas al lado de las casas de ellos o es la única vivienda en ese punto de la barranca? Porque es muy alto el lugar. Hay casas, claro. Hay casas y vamos pañando más a la derecha, mi compañero. Vamos viendo que esta calle que se llama La Delfina está completa de viviendas que están construidas hasta ahora bajo cimientos certeros. Pero, ¿los fondos son los que empiezan a socavarse? Claro. Claro, los fondos son los que empiezan a socavarse y ya están prácticamente a menos de un metro. Corren riesgo a futuro, digamos. Sí, sí, corren mucho riesgo, sí. Claro, porque la barranca ya es como que ya cayó. Sí, lo que pasa es que ahí ya va en pique, va bien para abajo, no es que no tiene así como mesetas, va bien para abajo la barranca. Miriam, en su caso, ¿tiene temor esto es un patio grande o todo está construido en el caso suyo de la muralla para atrás? Bueno, en mi caso tengo todavía prácticamente 10, 15 metros de la barranca. ¿Aquí? Pero sí, los demás vecinos me preocupan porque son mi vecino, porque... Ya no tienen metros de barranca, sino que ya viene a pique, directamente a la construcción y a pique. Claro, ya viene la construcción y a pique la barranca, pero como podés ver, la última casa está a menos de un metro. Bueno, ¿cuántas casas serían las afectadas? Por así decir, todavía no, pero a futuro. Y tendríamos tres, seríamos ocho, ocho familias. ¿Qué les han dicho desde el municipio? ¿Que tienen que irse? No, desde el municipio la respuesta que nos dieron en el 147 hoy fue que, bueno, que la gente sabía que no tenía que hacer acá, esa fue la respuesta que nos dieron. Bueno, es tremendo, ¿no? Este barrio se llamaría Puerto Nuevo, Puerto Viejo, Parque Barisco, ¿cómo le llaman? Y pertenecemos todo a Puerto Viejo. Señor Raúl, sí, Carolina, a ver, ¿qué quiere decir, señor? No, no, que pertenece al barrio Puerto Viejo, si no quiere la parte alta. La parte alta. Bueno, en total, ¿cuántas casas estarían aquí construidas? Acá hay nueve casas construidas, pero la primera de que están, la primera casa, como no tiene fondo, no tiene patio, no tiene ningún problema de que se vaya a venir abajo. Estela, esta es la situación preocupante, entonces, desbarrancamientos, productos de la lluvia, sí, Carolina. A ver si te podés acercar, yo sé, estamos en un lugar que también se torna peligroso para vivir, ¿no? Pero a ver si te podés acercar a la parte de la construcción que recién nos estaba mostrando el camarógrafo, porque ahí prácticamente, en esa construcción que tenés a tus espaldas, ¿cómo no? En la parte del fondo de la vivienda, la barranca está a menos de un metro, por lo que veíamos. A ver si nos podemos acercar a la pared, digamos. Ahí está, claro, es el fondo de esta señora Miriam. A ver si podemos hacer algún... allá a la pared, a la izquierda, exactamente. Con cuidado, por supuesto, porque está perdiendo esta zona. Tiene una buena columna, ¿no? Tiene un encofrado, tiene columna. Pero esa imagen es impactante, ¿no? Pero bueno, cuando cede, se cae todo. Sí, no, obvio, cuando cede, se va a caer todo. Ya las chapas ya están en declive, digamos. Sí, 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 las chapas ya cayeron varias, porque esa parte era más grande y ya se dio también. Claro, esa es la imagen que yo decía, ¿no? Porque las raíces de los árboles son los que le dan sostén. Claro, Carolina, los árboles son los que sostienen las barrancas. Por eso es que no había que cortarlos en el Parque Urquiza, en una oportunidad política. Y sin embargo se cortó, después comenzaron los desbarrancamientos. Bueno, justamente, y que cedan los mismos árboles, esto ya es tremendo. Claro, como verás, ese árbol que está ahí, está ya con la raíz toda descubierta. Imagínate que ese árbol se caiga, va a caer justo arriba de las casas que están por estrada. Bueno, las cuadrillas municipales que vengan a cortar, entonces, sería un buen consejo, ¿no? Y sí, la verdad que sí, sería un buen consejo venir a cortar, por lo menos, ese árbol. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos paneando, entonces, es peligrosísimo lo que está pasando aquí, Carolina. Muchísimas gracias, adelante. Muchas gracias. Bueno, vivimos en una ciudad que también tiene sus barrancas, y las barrancas tienen sus movimientos. Yo no soy especialista del suelo, pero sí cuando hemos dialogado con los geólogos que hay en nuestra provincia de Entre Ríos, ellos hablan, ¿no?, del movimiento de barrancas que hay aquí en la ciudad de Paraná, que hay en Diamante, que hay en otras localidades, producto también de este deslizamiento, ¿no?, que se da de la tierra. Muy preocupante la situación, porque también esto se da cuando después de tantos días de lluvias, ¿no?, la humedad, el escurrimiento del agua, y esta preocupación de los vecinos que tienen allí sus casas sobre la barranca. Gracias, Estela, por esta información desde Puerto Viejo. Hasta pronto. Vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a hablar de una situación que preocupa a Carmen, que es Cuidacoche, de la zona del Parque Urquiza, que se encuentra generalmente en la plaza que está frente a la parroquia del Carmen, porque ella indicó que encontró lo que fueron aves que estaban muertas en una caja, que ella, por lo que encontró en el lugar, se tratarían de ritos que se realizan con animales. La cabeza de un cordero también señaló, manchas de sangre. Una situación que... Bueno, estoy viendo que vienen y tiran cosas que... El olor que sale, han tirado cabezas de chivo. El otro día había botellas con sangre llenas, gallinas muertas, destripadas. Y eso no deja estar a la gente en el parque, porque la gente se va por el olor a podrido que largan. Pero vienen en auto a pleno mediodía. El otro día vinieron, dejaron una caja con cosas. Y bueno, uno mira todo y no, no se puede, es un parque. No tendrían que venir a hacer eso acá, tendrían que ir a hacerlo al río o en otro lado, donde no anda la gente. ¿Ha notado ustedes fotos, cartas, dejan mensajes? Sí, en esta caja verde había fotos, había una carta, estaba llena de gallina, destripada. Y ahora la han sacado, no sé qué han hecho, pero vienen continuamente. Estamos cerquita de lo que es el parque, uno de los más visitados por los paranaenses. ¿Qué tan bien otros objetos viste? Y solamente eso, chupetines, caramelo. La vez pasada le habían tirado hasta en la puerta de la calecita. Y los chicos andan acá en el parque y los agarran, los levantan. ¿El olor de los animales muertos es insoportable? Es insoportable. La gente no puede venir a comer porque siente el olor. Además es impresionante, ¿no? Verlo es impresionante. Podrido, podrido el olor. ¿Esto ha pasado en los últimos días o ya es una tradición que vos ves? Antes se veía solamente pochoc, clochicito, caramelo, chupetín. Pero ahora esto ya es de más de lo que han hecho. ¿Qué te imaginas? ¿Por qué pasa esto? La verdad que no tengo ni idea. Hasta velones han prendido sobre el borde de la calle. Velones grandes de noche han dejado prendidos. ¿Qué es lo que más te impresionó de todo lo que viste? La cabeza de chivo, las gallinas destripadas que se empezaron a podrir y el olor sale. ¿Hay un día particular que vos ves que pasa esto o cualquier día de la semana? No, es cualquier día de la semana que viene. Cualquier día de la semana y cualquier hora. ¡Gracias! 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 CENIT te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información ingresá a www.cenit.com.ar Para informarse los entrerrianos eligen uno. Uno. Innovación a diario. Un lugar donde hay de todo. Magalí, Paraná. Es bazar, librería, juguetería. En 25 de mayo, 178. Recibimos todos los medios de pago. Tarjetas de crédito bancarizadas. Tres cuotas sin interés. Paremos el dengue. El mosquito transmisor se cría y vive en nuestros hogares. Eliminar recipientes en desuso que acumulen agua. Limpiar diariamente los bebederos de animales. Mantener los jardines desmalezados. Cambiar el agua de los floreros y bases de macetas. Vacía periódicamente el desagüe del aire acondicionado. Eliminalo de tu casa. Más info. Consulta con Munial 343-580-147 o en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Si vas a pintar, tenemos todas las opciones. Pintura para hogares, obras e industrias. Membranas líquidas y asfálticas. Látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores. Pinturerías del litoral. En sus tres direcciones. La vida se trata de cambiar. Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar. Sabiendo que estamos acá, cuidándote siempre. Avalian. Con vos en cada pequeño gran cambio. Pedro Spinelli. Fotocopiadoras e impresora. Los mejores equipos de impresión. Servicio de venta o alquiler. Además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli. Fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135. Teléfono 422-5740. Cero excusas. Si manejas, no uses el celular. El cinturón de seguridad, siempre. En moto, usa casco. Cruza por la senda peatonal. Y respeta la velocidad máxima, los semáforos y las señales de tránsito. Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info en Paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Abril. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acercate a nuestras sucursales donde encontrarás ofertas de electrodomésticos en productos seleccionados sin interés. Puedes abonar con plan Cuota Simple hasta en 6 pagos o en 12 pequecuotas. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Nissan ahora en Paraná. Toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Fulmer en la provincia. Nissan Fulmer. Ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná. En rutas y calles, ponete en modo seguro. Usa el cinturón de seguridad. No uses celular cuando conducís. Si andás en moto o bici, usa casco. No tomes alcohol si vas a conducir. Respeta las señales y los límites de velocidad. Ponete en modo seguro. Gobierno de Entre Ríos. Y el Brocino. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también, atención porque nos han pasado, que han encontrado una tarjeta de cobro, de débito, a nombre de, Caro es el apellido, Caro Viviana, en el cajero de calle Pasteur y Ramírez. Así que se pueden comunicar a nuestro canal, que la he extraviado, la encontraron hoy en horas del mediodía. Tenemos una linda noche por delante, aunque con algo de inestabilidad. Recordemos que para mañana hay anuncio de lloviznas y lluvias durante toda la jornada. Sobre todo a partir del mediodía hasta la noche, la probabilidad también de algunas tormentas fuertes en Paraná y en la región. Y vamos a dar cuenta de este reclamo desde el barrio 21 de septiembre. Indica el vecino que se encuentran las calles en mal estado, que hay una pérdida de agua, que esto también ocasiona que las mismas se rompan. Y ha solicitado que se puedan desmalesar allí. Hay algunos terrenos baldíos y ha manifestado su preocupación ante nuestras cámaras. El yuyal que tenemos ahí es un monte. Acá, fíjate que... Hablan del dengue, no sé qué, ¿para qué dengue? Si tenemos charco por todos lados acá. Agua servida, agua podrida, de todo. Y saben decir que a veces, que hasta las tapitas de cerveza o de gaseosa, que la den vuelta para que no vayan a poner huevo a los mosquitos. Acá, ponen y acá, ponen huevo. Este es un barrio abandonado acá. Particularmente hay dos cuadras que están con estos temas. No, acá lo único que hay que pagar no van los impuestos. Pero después ningún intendente. Parece que la ciudad de Paraná empieza ahí en la avenida de la América, para allá, para aquel lado del carbón, allá la de la pestonal. Pero acá no. Los reclamos puntuales son el estado de la calle, que además vemos que tiene, por un trabajo de una distribuidora, tránsito pesado. Sí. Acá, acá hay una... Acá se rompe un caño, pero olvidate que van a venir a... Hay que andar... Se quema una farola. Pero todo acá, allá hay tres meses que están eso, eso. La luz es prendida. Todo día y noche. Y acá tenemos que andar en lo oscuro ahora, más con el tema de la luz. Hay que andar apagando los focos cada rato, andan en lo oscuro y esto está prendido todo el día. Vemos que viene corriendo agua de dos cuadras para atrás, hay una pérdida. Pero claro, y todo baja acá. Cuando llueve, vos tenés que ver lo que es esto cuando llueve, es un río esto acá. Acá, ven, ponen las chapas, hacer canaletas, continuamente. Se pasa por arriba, andan sacando la tierra que viene de allá arriba. De todo, de todo viene, porque viene de allá. Pero de cuatro cuadras, cinco el agua para acá. Más unos terrenos que vemos abandonados, porque hay mucha maleza. Pero sí, sí, yo tengo que andar siempre juntando la basura. Es un basural. Si uno no anda ahí mirando, es un basural.